A esta semana de los arroces que se está celebrando en el restaurante Lolo ha venido Agustín Almodóvar. Agustín Almodóvar es senador, está desde la tercera legislatura y ahora mismo eres portavoz de turismo en el Senado. Así es, bueno, desde que llegué al Senado prácticamente hace cerca de siete años ya ocupé en ese primer momento esa portavocía de turismo y bueno, pues ahora continuamos con esa portavocía importante por lo que supone un sector tan importante como es el turismo. Para una provincia como la nuestra, como la de Alicante. Eres diputado electo porque en el Senado están los diputados electos. Perdona, eres senador electo. En el Senado hay los senadores electos y también los que van por los parlamentos autonómicos. Y bueno, eres senador electo por Alicante y además de Benidorm, con lo cual lo del turismo lo tienes así. Sí, sobre todo por, bueno, dentro de, bueno, del grupo parlamentario cuando llegó el momento de hacer esa distribución de funciones dentro de los parlamentarios pues se consideró que, bueno, que viniendo de una provincia como la de Alicante, siendo además de Benidorm, siendo además, tengo que decirlo también, siendo además viniendo de parte también del sector turístico porque vengo de una familia de larga tradición hotelera también de Benidorm, pues bueno, y además donde mi formación además ha ido siempre enfocada siempre en ese sentido, en el sentido del turismo y porque además creo que es uno de los sectores más importantes de nuestra economía y porque pienso que además hay que cuidarlo y siento verdadera pasión por ese propio sector creo que, bueno, pues que el grupo decidió hacerme portavoz a mí en ese sentido. Bueno, en los últimos años además hemos venido presentando una serie de iniciativas muy diversas para intentar mejorar la competitividad del sector y, bueno, pues el grupo pensó y el partido pensó que, bueno, no había nadie mejor que yo para representar al turismo representar evidentemente siempre intentando tirar para casa, como no puede ser de otra manera, tirar para la provincia de Alicante e intentar, pues que, bueno, en el momento que arranque la legislatura, ya lo hicimos en las pasadas legislaturas pero en el momento que arranque la legislatura, si conseguimos que arranque también por otro lado intentar, pues, bueno, luchar por mejorar las condiciones de nuestros empresarios turísticos, de nuestros destinos también, por qué no decirlo y, bueno, que sigamos siendo un destino súper competitivo que esto además poca gente lo sabe, pero somos España, hay que decirlo, es el país más competitivo del mundo en materia turística y, bueno, hay que intentar seguir consiguiendo esas condiciones de ventaja que nos otorgan, pues, ante todo el mundo y el que nos sigan eligiendo, pues, casi 70 millones de turistas como nos eligen todos los años para pasar sus vacaciones en cualquiera de los destinos turísticos españoles Estamos en el interior y parece que esto del turismo de interior comienza a moverse, comienza a despegar ¿Qué parámetros crees tú que deberíamos cumplir, que deberíamos comenzar a seguir? Bueno, yo creo que tenemos, sobre todo en esta provincia de Alicante, tenemos una grandísima oferta de turismo de interior yo he querido desplazarme hoy a Alcoy aprovechando que, bueno, que con esa portavocía de turismo yo siempre he intentado estar cerca de nuestros sectores, estar cerca de los empresarios el poder conocer toda la oferta que tenemos en la provincia de Alicante y en este caso en Alcoy tenemos, pues, grandes empresarios turísticos he estado esta mañana visitando las instalaciones del hotel Masia La Mota que ya tuve el placer de conocer hace un tiempo pero bueno, creo que las necesidades actuales, pues, exigían el volver a repetir esa visita y el poder hablar, pues, con los miembros de la Asociación de Turismo de Interior de aquí de Alcoy, también de las necesidades que pueden tener como digo, tenemos una grandísima oferta de turismo de interior en la provincia de Alicante hemos intentado desde el gobierno de España en los últimos años potenciar esa oferta de turismo de interior mediante la puesta en marcha de un plan integral de turismo de interior para intentar, bueno, pues, quizás no poner al mismo nivel porque al final es nuestra joya de la corona el turismo de sol y playa pero sí colocar al turismo de interior, la oferta turística de interior de la provincia de Alicante, de toda España en un lugar altamente competitivo y en el que poder competir, como digo, pues, de tú a tú con otros países que tienen mucha más tradición quizás en este sector y creo que estamos además lográndolo y estamos a la altura tenemos una grandísima oferta nos falta un poquito quizás, nos falta creérnoslo quizás a nosotros mismos también un poquito, pero creo que, bueno, que poquito a poco con el apoyo desde las instituciones intentando presentar iniciativas que hagan más visible esta oferta de turismo de interior y con la implicación, como digo, de todo el mundo con las diferentes actuaciones además que se celebran en distintos municipios estamos últimamente con el debate de que si las diputaciones sí y las diputaciones no pues creo que las diputaciones hacen una excedente labor de ayuda y de colaboración con esos municipios que, como digo, montan y organizan actividades municipios y empresarios como puede ser además en esta semana esta jornada de los arroces de Lolo en el que, bueno, pues generan una actividad generan un flujo de personas de movimiento de personas hacia estos lugares, hacia estos destinos y hacen que la oferta sea mucho más atractiva creo que hay que seguir potenciando este tipo de cosas porque creo que, como digo, tenemos una grandísima oferta un grandísimo potencial un entorno natural brutal y en esta zona además donde estamos en esta comarca en Alcoya además con el parque natural de la Font Rocha pues creo que tenemos unas todos los ingredientes para poder lograr éxito solo falta poner todo en la misma coctelera el ir todos de la mano el intentar poder salir al exterior a poderlo vender y estoy convencido que, bueno, que con muchísimas garantías de éxito seguro Y ahora cuando, como decías tú a ver si arrancáis la legislatura y empiece todo a funcionar los empresarios de la comarca cuando se hagan esa lista de peticiones o de exigencias a la administración ¿qué crees tú que deben poner ahí? Bueno, yo creo que lo que deben poner es que nos preocupemos por ellos que nos preocupemos desde el ámbito de la política en intentar mejorar las condiciones y intentar mejorar y hacer cosas que mejoren su competitividad Yo siempre he dicho una cosa y es que aquí lo que tenemos que hacer desde el ámbito de la política nosotros desde el ámbito de la política mira, ni montamos hoteles ni abrimos restaurantes ni montamos agencias de viajes nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones para que los empresarios puedan trabajar en esas óptimas condiciones mejorando la competitividad creando empleo entonces lo que tenemos que hacer es que las calles estén limpias que hay una buena señalización que podamos poner en valor desde el ámbito de la política los atractivos que tenemos esa promoción turística importante la promoción de nuestros recursos naturales la promoción de todo en definitiva lo que tenemos y dejar a los empresarios que trabajen no intentar inmiscuirnos desde el ámbito de la política en la labor empresarial para eso están los empresarios nosotros desde la política ya tenemos lo que tenemos que hacer otra serie de cosas que es lo que digo y yo evidentemente lo que les he trasladado a los empresarios es que cualquier cosa que ellos necesiten conmigo podrán contar y a mí me podrán trasladar cualquier iniciativa ya sea para reclamar a la provincia al gobierno autonómico o al propio gobierno de España yo me comprometo a trasladarlo hemos estado hablando concretamente de una cuestión como era la señalización turística del parque desde la propia autovía y bueno vamos a trabajar yo ya me he comprometido con ellos a que bueno esta misma semana haré algún tipo de gestión con el ministerio para ver de qué manera y a quién puede eso competir para intentar mejorarlo y bueno el que sea más fácil el poder acceder a un entorno natural como es el que tenéis aquí del que disfrutáis y poder hacer el lugar más atractivo y adecuado a las necesidades de cualquier turista pues nada más es cuestión de ir viendo cómo van cristalizando todas esas cuestiones muchas gracias y hasta la próxima y no hay que esperar la próxima semana de arroz nada esperemos y poder venir en otra ocasión también para bueno pues para facilitarnos por haber podido conseguir alguna cuestión importante que mejore la competitividad turística de Alcoy y de toda la comarca y bueno que los empresarios pues puedan trabajar en óptimas condiciones y que bueno y poder colocar a este rinconcito de España a este rincón tan importante para la provincia de Alicante que tanto rico tiene y tanta riqueza turística tiene pues colocarlo como un lugar referente para el turista no solo a nivel nacional sino a nivel internacional también también como un lugar referente Gracias por ver el video.